En el corazón de la capital boliviana existe una prisión gobernada enteramente por reclusos, no por guardias, donde los presos pueden pelear y reñir, apostar y consumir drogas e incluso llevar a sus esposas e hijos a vivir con ellos. La prisión es un tumor abandonado por el gobierno, con malas condiciones sanitarias y ninguna seguridad para los reclusos. El jefe de la prisión es un maníaco asesino que ha sido encarcelado por el asesinato de 4 personas y cualquiera que desobedeciera su disciplina es sometido a fuertes palizas o dado por muerto. Ahora ha hecho una fortuna con esta prisión e incluso está ampliando sus celdas. En este video nos adentramos en la prisión más mortífera de Bolivia, San Pedro. Bolivia es el tercer país más pobre de Sudamérica. La producción de drogas se encuentra entre las tres primeras del mundo y el 50% de la población vive debajo del umbral de la pobreza. Para ganarse la vida, a muchos no les queda más remedio que robar o asaltar, y la cárcel de San Pedro, en el centro de la capital, La Paz, es el lugar a donde todos van a parar. Es un purgatorio donde muchos reclusos enloquecen o mueren inexplicablemente. La cárcel solo tiene capacidad para 600 personas, pero hoy alberga a más de 3.000 presos, con un flujo constante de nuevos ingresos. El recién llegado, Paul, entró en la prisión a las 7 de la mañana. Un veterano que había estado en otras muchas prisiones antes, pero que llegó a San Pedro con una rara expresión de miedo en la cara, diciendo que no sabía lo que le esperaba. Los guardias lo interrogaban sistemáticamente, le tomaban las huellas dactilares, le hacían la foto de ingreso, y luego se lo entregaban a los reclusos de la prisión para que se hicieran cargo de él. Y lo que ocurriera después, ya no era asunto de los guardias. En otras prisiones, los reclusos pueden odiar a los guardias, pero en esta prisión no hay posibilidad de odiarlos en lo absoluto, porque aparte del proceso de registro, no hay posibilidad de volver a verlos, y una vez dentro, es territorio del jefe de la prisión, Mendoza. La regla de la vida en esta cárcel es contraria a la de afuera. Cuanto más grave es el delito, más alto es el estatus del preso. Cuando Mendoza llegó a la prisión, tras haber sido encarcelado por matar a 4 hombres, no tardó en dominar pila tras pila de presos, ganándose poco a poco la supremacía de la que disfruta hoy en día. Ahora su palabra es ley, y tiene derecho a decidir si cada preso vive o muere, y para mantener su posición, dirige la prisión con más cuidado que los guardias, sin dejar nunca que las cosas se descontrolen dentro de la prisión. Pablo estaba aprensivo en su camino, y aunque era un hombre despiadado en el exterior, no se atrevía a respirar en presencia de Mendoza. Un total de 10 nuevos presos habían entrado hoy, y Mendoza los asignó según su delito, edad y duración de la condena. Por lo general, se les asignaba a la peor sección, dormían en las peores habitaciones, y tenían que pagar sus comidas y su sueño. Con un gesto de los ojos, Paulo fue llevado a una pequeña habitación por sus hombres, y luego desapareció sin saber dónde estaba. Cuando los periodistas volvieron a verlo el día siguiente, estaba cubierto de moretones y no podía siquiera moverse. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió ayer, y Paul tiene demasiado miedo para hablar de ello, y a los guardias, definitivamente, no les importa lo que ocurra adentro. Hubo un motín muy grave aquí una vez, e incluso entonces, los guardias solamente estaban en el exterior, asegurándose de que estas personas no salieran y causaran problemas a los civiles. Hay más de 3.000 reclusos en toda la prisión, y solo 20 guardias, así que si la dirigieran ellos, significaría que un guardia tendría que ocuparse de 100 reclusos, y para ellos no vale la pena jugar con sus vidas cuando ya están mal pagados. De hecho, hasta 2002, la prisión seguía siendo gestionada por guardias, pero debido a las limitaciones financieras, el gobierno local tomó la audaz decisión de dejarlo todo en manos de los propios reclusos, incluida la lavandería, la cocina, e incluso la construcción de celdas, y los guardias se limitaron a vigilar el exterior de la prisión. Esto ahorró muchísimo dinero a las arcas locales, pero conllevó un aumento de la delincuencia violenta y el consumo de drogas dentro de la prisión. Hay ocho secciones en ella, y las condiciones varían mucho de una sección a otra. La sección rica tiene suelo, televisión e incluso un balcón con vistas. En la sección pobre, no hay sitio para poner una manta en una pequeña habitación llena de gente. El distrito al que se puede asignar un preso depende en gran medida de cuánto esté dispuesto a gastar. En esta prisión no hay habitaciones gratuitas, por muy malas que sean las condiciones, y hay que pagar por ellas. Bajo la administración de Mendoza, nadie se atreve a dejar de pagar el alquiler o, de pronto, desaparecería. Aquí hay muchos presos extranjeros, además de bolivianos. Este desafortunado español, Warwick, de 38 años, lleva 7 años en la cárcel. Hace 7 años vino a Bolivia para traficar con drogas y le pillaron Infraganti en el aeropuerto y recuperaron 2 kilos de droga en su maleta. El largo tiempo que ha pasado en prisión ha destruido su voluntad y ahora está tan desesperado que tiene miedo de salir de su celda todos los días. Teme que si sale, le peguen, le roben o incluso que pierda la vida. Tiene un amigo alemán que también está en la cárcel, pero desapareció hace 2 años y aún no se sabe nada de él. Además, en la cárcel son frecuentes las violaciones, lo que más teme, e incluso duerme con un ojo abierto. Quizá por llevar tanto tiempo encerrado, Warwick se encuentra en un estado mental muy desquiciado. Tiene los ojos enrojecidos y no para de sacudir su cabeza diciendo que no necesita amigos, que no quiere depender de nadie y que su único amigo es una tortuga, a la que, sin embargo, ha criado hasta la muerte. Warwick afirma haberse reformado y ser capaz de mantenerse con su trabajo. En la cárcel aprende el arte de la carpintería y le gana la habilidad esencial fabricando muebles y vendiéndolos a otros reclusos. Nada es gratis en esta prisión. Todo cuesta dinero. Warwick gana menos de 140 dólares al mes, pero todos los recién llegados tienen que pagar 20 de protección cuando entran por primera vez, además de dinero adicional para comida, sueño y descansos para ir al baño. Básicamente, cualquier persona que esté disponible en el exterior puede comprarse fácilmente en esta prisión, siendo la mercancía más común las drogas y alrededor del 60% de los reclusos son adictos. Para ganarse la vida, ganan dinero limpiando, reparando y horneando. En este entorno en el que cuesta respirar, también sobrevive un grupo muy especial de personas. Todos ellos son niños, unos 300, que no han cometido ningún delito, sino que simplemente viven en la cárcel. Como la mayoría de la gente en Bolivia vive por debajo del umbral de la pobreza, cuando el hombre de la familia es llevado a la cárcel, a menudo le siguen su mujer y sus hijos. Michelle es una de estas personas, cuyo marido César fue detenido y encarcelado por posesión de un arma, y tiene que llevar a sus hijos con ella porque no tiene ninguna fuente de ingresos, para al menos no tener que pagar el alquiler de dos viviendas. Sin embargo, a menudo se avergonzaba de vivir en la cárcel, y lo único que podía hacer era ocultarlo a todos sus amigos y familiares, y mentir diciendo que la familia estaba de vacaciones. Esto, por supuesto, era muy perjudicial para la educación de los niños, que viven entre asesinos. La vida en la cárcel no es más frugal que la vida en el exterior. César llegó con 180 dólares y al tercer día solo tenía dos. Su habitación solo tenía 6 metros cuadrados y el alquiler mensual rondaba los 85 dólares. Las condiciones de vida eran también muy malas, con ratas y cucarachas en la habitación tan a menudo que Michelle solo podía rezar para que no mordieran a los niños. Pero lo realmente peligroso era salir de la habitación. Dos veces al día, Michelle tenía la oportunidad de salir de la prisión para ir de compras o ir al doctor, y cada vez que caminaba sola por los callejones de la prisión, se convertía en presa de muchos hombres. Una vez, cuando la familia jugaba en la plaza de camino a la prisión, varios reclusos que habían estado bebiendo atacaron a César con cuchillos. Este, que acababa de entrar en la cárcel y no conocía bien las normas, se quejó con los guardias, que se lo contaron a su vez a Mendoza. Este se enojó y golpeó a César con dureza. Consideró que se trataba de una violación de su autoridad, que él estaba al mando de esta prisión y que ningún preso podía dirigirse a los guardias en privado. En esta prisión, los presos reciben un trato diferente. En cambio, a los que han cometido asesinatos, se les da un estatus más alto. Mientras que en el fondo están los que son violadores. Durante el día, la cantina es un lugar para que jueguen los niños. Por la noche, puede ser un lugar para enterrar a los violadores. A menudo tienen que hacer los trabajos más sucios y duros, comer la peor comida y limpiar los aseos y las celdas de los demás presos. El almuerzo es la única comida gratuita en esta prisión. Pero como la cárcel está sobrepoblada y no hay suficiente comida, muchos pasan hambre. Los que no pueden comer tienen que esperar a que sus familiares les traigan comida, o si no tienen familiares, tienen que esperar hasta morir. La persona de mayor rango en esta prisión era sin duda Mendoza, que ya estaba pensando en la manera de hacer fortuna, mientras los demás presos seguían sin comer. La prisión de San Pedro fue planeada originalmente para albergar a 600 reclusos, pero ahora se calcula que hay 3000. Nadie sabe el número exacto, ya que los presos a menudo desaparecen, se escapan o ya están muertos, y los que no tienen donde quedarse tienen que dormir en los oscuros y sucios pasillos. Para Mendoza, esto era una oportunidad de negocio. Para alojar a más presos, decidió recaudar dinero mediante la captación de fondos sociales y luego construir otro edificio y cobrar más alquiler. Esto suena totalmente ridículo. Cuando se construyó el edificio, era solo 10 centímetros más corto que los muros de la prisión, lo que daba ventaja a los presos para escaparse. Sin embargo, a los guardias ya no les importa, porque no pueden vigilarlos, y debido a la mala situación económica de Bolivia, muchos presos tienen dificultades para ganarse la vida, incluso después de fugarse, y algunos optan por regresar a la cárcel. Hey, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte, y así veremos juntos el mundo más grande. Hasta la próxima.